Una mañana, estábamos pintando las paredes con lápices de cebo y negro humo. Formábamos parte de una protesta por el aumento de una locha por un litro de leche. El que cantaba la zona no se dio cuenta de unos tombos. Nos agarraron al compa Chuy y a mí. Cuando llegamos al calabozo nos recibieron con canciones y gritos revolucionarios. Yo no conocía de nada. El Chuy era el político. Yo de frasquitero fui a acompañarlo. Y ahora estaba arrepentido. Dígame eso. Preso yo. Que soy corrido en 10.000 plazas. Preso por una pinta contra el aumento de la leche. ¿Qué me importa a mí la leche? Ni que fuera un carajito. Yo lo que tomo es cerveza. ¿Quién me manda a meterme en lo que no me importa? En la cárcel los días pasaban monótonos. En la mañana un curso de socialismo. Que el Chuy hablaba de materialismo dialéctico. Y yo me dormía. Decía que las clases sociales son antagónicas. Y para mí eso era una grosería nueva. Un día dijo que estábamos en una lucha armada. Continuidad de la de Bolívar y Zamora. Una mañana, mientras jugábamos en el patio sin nada que comer en dos días. Llegó el Chuy con un plato de pizca. Se lo dio a uno de los presos que luego lo rodó hasta llegar a mis manos. A cada uno nos tocó un sorbito. Al Chuy, el sorbito menor. Aquello me estremeció. Yo que venía de un barrio donde escupíamos los raspados para que no nos pidieran. O nos comíamos las empanadas escondidas. Antes de salir de la cárcel, le pregunté al Chuy por qué había repartido la pizca. Y él me contestó. Es muy simple, compa. Somos socialistas. El bienestar de uno es el bienestar de todos. Desde ese día, me hice socialista. De la gran humanidad nació la necesidad. De la gran humanidad nació la necesidad.